En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el contenido de dos cartas que envió respectivamente al presidente Joe Biden y al expresidente Donald Trump, quien busca nuevamente la presidencia en los Estados Unidos. Buenos días, ánimo, ánimo. En la carta que envió a Joe Biden, el presidente López Obrador reconoce su liderazgo y resaltó, dijo, el honor de poder trabajar con él. Debe entenderse también el porqué de su decisión de declinar como candidato de su partido para dedicar todo el tiempo a consumar su obra transformadora de gobierno. Le felicito por colocar el interés general por encima del interés personal. También dio a conocer el texto que envió a Donald Trump sobre sus dichos en la Convención Republicana, sobre todo aquellos relacionados con el posible aumento de aranceles a los autos fabricados en México y el cierre de la frontera común. Entiendo que usted esté en campaña. Tomar una medida de esa índole, cerrar la frontera, sería equivalente a convocar a una rebelión en ambos lados de la frontera. Por eso no me preocupa tanto lo que se diga en esta temporada de mucha retórica en que suele hablarse fuerte y en demasía. También le expresó su solidaridad por el atentado que dijo supo enfrentar con buena suerte y con valentía y le recordó que aún es presidente de México. Hace unos días comentó que ya me había retirado. Por favor, amigo, no me mande, no me ande mandando a la chingada antes de tiempo. Nos vemos mañana.